Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiochronos.com.co, la emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia y Ofiuco Stor, todo el universo de la magia atrapado en una gota. Un saludo para toda la gente linda. Bienvenidos a la hora de las brujas. Fin de semana. Vamos con la tertulia del fin de semana. Este es un tema que vale la pena tratar. Es un tema que muy pocas veces uno se pone a ventilar y uno sabe cómo manejar las cosas. Vamos a asomarnos un poquitico al corazón, al fondo del corazón del ser humano. Todas las cosas, absolutamente todas, tienen un proceso. Lo nuevo, el inicio, el comienzo, el avance, el punto más alto y luego viene el declive. Esto pasa en absolutamente todo. Si bien el tema que vamos a tratar tiene que ver con todos los eventos de la vida, vamos a irnos específicamente al tema de la pareja, al tema relación pareja. Hace unos años atrás, 50, 60, 70 años atrás, los matrimonios perfectamente podían durar toda la vida. Ahí sí era cierto el famoso lema de la iglesia, hasta que la muerte los separe. ¿Por qué duraban tantos años la convivencia de un hombre y una mujer a pesar de todas las situaciones difíciles? Bueno, eso hay que agradecérselo a las mujeres de esa época, no a los hombres. Porque las mujeres estaban educadas únicamente para una palabra, aguante. Entonces la mujer tenía que aceptar absolutamente todo, aceptaba absolutamente todo y simplemente estaba ahí. Y por eso los matrimonios eran eternos. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día tenemos que mirar que la vida, el mundo, la cultura ha cambiado. La sociedad ha cambiado. Y cuando vivimos un tipo de situaciones como la actual, eso aumenta el cansancio en la relación pareja. Hoy empezamos a ver que las relaciones tienen duraciones muy cortas, demasiado exageradamente cortas. Y la gente cuando se casa, se casa con una ilusión grandísima de tener un hogar. Aquí es donde viene una serie de frases de las abuelas que cobran mucho valor. Una mujer finge un orgasmo para tener una relación. Un hombre finge una relación para tener un orgasmo. Cuando hay otro tipo de intereses. El enamoramiento ya no existe. No hay esa oportunidad del autoconocimiento. No hay esa oportunidad de descubrir lo que hay en el otro. Sino siempre hay un afán, una tendencia muy rápido. Entonces toda esta tendencia de la rapidez, del compromiso, lentamente son imperios que duren muy poco tiempo, muy corto tiempo. Y esto desarrolla una cantidad de problemas increíbles. El primero, el embarazo prematuro. Ese es un lío que hay hoy en día en la sociedad, el afán de embarazarse. Bien por la mujer que quiere tener un hijo, que ese es un problema hoy a nivel social y a nivel mundial. Ese sentido maternal no es que yo quiero ser mamá, es que yo quiero tener un hijo, venga, pero ni siquiera tienen para una pieza, no tienen para comer, van a traer hijos al mundo. No me importa, pero yo quiero ser mamá. O el hombre, es que quiero que me des un hijo. El hijo siempre va a ser el eslabón que va a mantener unido a dos personas, así no se amen y sean enemigos, como lo vemos diariamente. La relación comienza y estas relaciones van en aumento, llega el matrimonio, llega la convivencia y empiezan a suceder una cantidad de cosas. La convivencia es una cosa muy, pero muy compleja, muy y muy difícil y se necesita de parte de las dos personas tolerancia, comprensión, tranquilidad, autocontrol, serenidad y saber capotear las explosiones. Es importantísimo eso. Pero hoy por hoy la situación ha escalado en el feminicidio, en la violencia, tanto del hombre a la mujer como de la mujer a los hombres. Empezamos a encontrar en las noticias la mujer que por defenderse mató al esposo, el esposo mató a la esposa, el ex, los ex, las ex, como la chica que acaba de morir, creo que fue en Argentina. Se fue con un galón de gasolina a prenderle candela al carro del ex, al ex. Así de simple, por venganza, por lo que sea, por emociones descontroladas, lo que fuera. Y esta chica pues va a prenderle candela al carro, infortunadamente la gasolina le cae sobre ella y empieza a quemarse. Cuando salió el ex, vio que el carro estaba en llamas y posteriormente se dio cuenta que la ex esposa estaba en la esquina envuelta en fuego. Muy violento, ¿no? Y es lo que estamos viviendo, la violencia intrafamiliar. La violencia que está desencadenando estadios emocionales gravísimos, descontrolados, desesperación, agonía, tragedia. Y estamos viendo algo terrible y es que la gente está matando a sus hijos, suicidándose y acabando la vida. ¿Por qué pasa todo esto? Por un mal manejo de las emociones. Vivimos situaciones caóticas, claro que sí. Vivimos momentos muy difíciles. Y para estos momentos difíciles tenemos que tener capacidad de autocontrol, de tolerancia. De lo contrario, las cosas se escalan a niveles totalmente imprevisibles. La separación es una alternativa cuando hay problemas en una relación pareja, llámese esposo, llámese novios, llámese lo que usted quiera. El problema radica primero en la costumbre, segundo, en el aislamiento en el cual uno lentamente va entrando en la medida que quiere salvar su relación. Hoy el fantasma de los ex, de las ex, de las redes sociales, se convierte en un enemigo total de la relación pareja. La tecnología que bien aprovechada puede ser de ayuda, hoy se convierte en uno de los peores en uno de los peores elementos que son los que llevan las relaciones a una cantidad de problemas. Entonces los amigos del Facebook, del WhatsApp, del Skype, del Instagram, de todas estas redes sociales, o las amigas, pues van a tener como una participación indirecta en la relación pareja. Van a tener comentarios, van a aumentar las tensiones. Y estas tensiones donde explotan, en la habitación, en la casa, en el apartamento, en los momentos difíciles. La cuarentena del mundo ha llevado a que haya una mayor cantidad de personas que se ahogaron en su relación pareja. Que ya no pueden convivir más. Que no existe esa capacidad de sorpresa, de atracción entre la pareja. Sino ya hay cansancio, ya hay obligación, ya hay jartera. ¿Y esto en qué termina? Pues termina en situaciones que van a ser, primero, violentas, porque los ánimos se caldean, las actitudes, el cansancio, la acumulación de toda esta cantidad de cosas, el desespero va a ser total. Y tanto el hombre como la mujer van a empezar a tener esos escapes y esas fugas de energía. ¿Y cómo lo hacen? Peleando con la otra persona, discutiendo con la otra persona. Si la discusión no se sabe manejar, todos los niveles emocionales tienen unas alertas. Una discusión empieza a subirse de control o a subir de nivel cuando se empieza a levantar la voz. Cuando se va levantando la voz, ya se ha escalado a un nivel amarillo. Cuando una persona empieza a hablar encima de lo que está hablando la otra persona, que eso es un irrespeto total. Usted está exponiendo su punto de vista y la otra persona, no, es que cállese, que no sé qué, y usted no me moleste. Ya cuando hay esa violencia verbal, es un ataque. Si usted está hablando y la otra persona empieza a hablar encima de lo que usted está hablando, está atacándolo, está atacándola, pero la persona quiere expresar lo que está sintiendo. Pero como no dejan que haya esa expresión, viene la discusión que sigue escalando. En ese momento entramos al nivel rojo. Y ese nivel rojo es donde la gente va a terminar en un proceso explosivo para liberar esa carga de energía. ¿Y cómo es el proceso explosivo? Pues usted va a coger el teléfono celular y se lo va a mandar a su pareja, lo va a mandar contra la pared de la piedra, le va a pegar un manotazo, lo que esté encima de una mesa. O sea, en alguna cosa tiene que desquitarse y liberar su energía. Estamos hablando de acumulación de energía. Normal, claro, pero no se puede permitir que escale hasta ese nivel. Entonces se rompe algo, se destruye algo, se golpea algo. Y de ahí en adelante viene ya el problema más grave. Si las personas, cualquiera de los dos, en esa explosión de violencia, trata de actuar, por ejemplo, la mujer que ve al señor alterado y vaya a cogerlo a decirle cálmese, contrólese, el señor está tan alterado que va a manotear, probablemente ese primer impulso no sea el ánimo de pegarle a la mujer. Si nos va a manotear, no me toque, pum, la golpeó. Ah, bueno, ahí es donde ya viene la violencia física. Una mujer que está alterada y que el hombre va a ir a cogerla, a calmarla, ¿qué dice la mujer? No me toque, porque está airada, porque está alterada. Pero el hombre quiere más controlarla, la mujer se va a defender, levanta la mano para protegerse, es un ataque, y el hombre responde con otro ataque. Entonces, ¿qué tenemos? Que son niveles de angustia, niveles de acumulación de situaciones donde ya no hay amor. Lo importante es no permitir nunca. ¿Cómo hago para evitarlo? Cuando la situación empezó, una persona a gritar más que la otra y a imponer su voz sobre la otra, aléjese, pero nuestro ego no nos lo permite. Uno quiere seguir enganchado con la pelea. Uno quiere empezar a pelear. Mire, hoy por hoy, la gente busca eso, ¿no? La gente busca cómo incomodar a las demás personas, cómo generar conflicto, cómo generar una agresión. Y se puede buscar de cualquier forma, por lo simple, por lo tonto, por lo banal, por comentarios, por imaginaciones, por videos mentales, por cualquier tontería. Se puede generar una guerra. Si no hay autocontrol, eso va lentamente desgastando la relación. Y esta relación está condenada a la parte más difícil de la vida de un ser humano. Porque es traumática, porque es dolorosa, porque es difícil de manejar. Y es una separación. Muy poca gente está preparada en el mundo para separarse, como muy poca gente está preparada para afrontar la muerte de un ser querido, comprendiéndola, manejando la situación, teniendo esa capacidad de autocontrol de sus emociones. Muy poca gente también está vulnerable para cuando hay una separación. Va a depender qué experiencia tenga, qué manejo le dé y qué intereses haya. La mujer que está cansada con la vida del marido, borracho, ebrio, grosero, atrevido, no le ayuda en nada. Ella está ahogada, está desesperada. Llegó la separación, para ella es un alivio. Se quitó una carga de encima, se quitó un problema de encima, está respirando. Para ella, su intención es de libertad. Pero para él, no, él se va a sentir rechazado, se va a sentir usado, se va a sentir que ha perdido, se va a sentir empobrecido, se va a llenar de motivos, y esos motivos terminan en violencia, y él no va a poder manejar la separación. Uno de los dos no va a manejar la separación, y en algunos casos los dos no van a manejar la separación. Por eso nos encontramos con gente famosa que se acaba de separar y tienen una guerra por las redes sociales, la cosa más violenta, el uno ataca al otro, se sacan los cueros al sol, se comentan, se dicen, se hablan, y no les importa que se haga público, porque la guerra continúa fuera del ring de la casa. Entonces, es violentísimo el problema, el daño que se va a causar. ¿Y los hijos? Los hijos quedan como una pelota de ping-pong con dos raquetas con púas. El hijo que va donde el papá, y el papá que habla mal de la mamá. El hijo que va donde la mamá, y la mamá habla mal del papá. Si se da cuenta que terminó una relación de esas con hijos, es un complique gravísimo, porque nunca se termina, porque queda ese eslabón que jala. Igual cuando hay negocios entre la pareja que no están preestablecidos y aclarados, entonces vienen las demandas, vienen las... Yo también tengo derecho, yo también tengo derecho. Hay parejas que tienen empresas, se separan, se divorcian, pero siguen conviviendo en la parte empresarial. Y si no tienen la capacidad para respetar la vida del otro, pues es seguir en una guerra constante, a ver cómo le saco más, a ver cómo me aprovecho, a ver cómo me quedo, porque es una guerra entre dos, así no sea la intención. Separarse es un problema. La separación es muy difícil de manejar, por el motivo que sea. Cuando hay una, lo que la gente llama una traición, cachos. Bueno, los cachos tienen otro tipo de bemoles, ¿no? Tienen otra serie de elementos que anteceden la razón por la cual una mujer termina buscando un amante, o aceptando un amante en su vida, o aceptando una aventura. El hombre es más, tiene mayor tendencia al coqueteo, a la bobada. No es que no tengan los mismos derechos, no. Lo que pasa es que esto es anatomía, fisiología y genética. No estoy defendiendo a los hombres por ser hombre, ni muchísimo menos. La mujer es etérea sexualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer tiene puntos específicos y días específicos y momentos específicos para sentir atracción o sentir deseos sexuales. Porque esa es su genética, esa es su forma de ser, esa es su constitución natural. Una mujer puede tener un orgasmo delicioso tres días antes del maestro, si le acaricien las rodillas, si le besan las axilas, va a tener un orgasmo múltiple. A la mujer no le importa si el tipo tiene un Ferrari, si tiene el cuerpo que tenga, si tiene abdominales, si tiene lo que tenga, no, porque eso es química. La mujer actúa por química y obviamente las demás decoraciones que le van a brindar seguridad en su vida. Pero la mujer actúa es únicamente por química. Entonces ella es, tiene ese hetero impulso o estímulo. Uno puede coger a una mujer y soplarle el oído, susurrarle en el cuello, pasarle la mano por la cintura y la mujer no va a sentir un carajo. Bueno, esa parte a mí no, a mí no me toca, pero vaya y acaríciele los dedos de los pies. ¡Guau! Se dispara la excitación, porque son puntos específicos en la mujer. Mientras que el hombre es homo, o sea, el hombre es completo, en esa parte, ¿no? De estímulo sexual, porque el hombre no necesita fechas, no necesita días, no necesita momentos, para tener un estímulo sexual. El con solo ver el trasero de una mujer, así sea plástico, automáticamente se despierta la bestia, se despierta la energía, se despierta el instinto de atracción. Si una mujer solamente le rosa en la mano a un hombre, automáticamente pasa lo mismo. Una mirada, una insinuación, un pique de ojo, una mordida de labio, cualquier señal. Por eso es que a la gran mayoría de hombres les pegan unas embobadas, la cosa más tenaz, los atracan, los roban, les pasa absolutamente todo. ¿Cuándo hemos escuchado que una mujer fue asaltada por un tipo súper simpático que la conquistó porque él lo recogió en la calle? ¿En serio? ¿Cuándo? Cuando va la mujer en el carro y frenó y vio al tipo y le dijo, venga señor, ¿para dónde va? Yo lo llevo. ¿Lo llevo? ¿Lo transporto? ¿En serio? Que una mujer hace eso. ¿Sí? Es el hombre el que tiene una mayor tendencia a ese tipo de cosas. Es el hombre el que cae más fácilmente en ese tipo de redes porque es un estímulo natural. El hombre está más predispuesto a tener sexo demasiado rápido que una mujer. Si el hombre no se controla y es lo que pasa muchísimas veces con la gente que toma o se pasa de tragos en el sitio equivocado con las personas equivocadas cuando el señor se levanta y dice, miércoles, ¿qué fue lo que dice? Y tiene una compañera de cama que sabrá el Dios pepinito quién es Entonces, a mucha gente le pasa eso. Entonces, la traición o el engaño tiene una cantidad de antecedentes que hay que evaluar muy bien dentro del problema hogar. ¿Por qué mi novia, mi esposa, buscó una aventura? ¿Por qué permitió que su intimidad la compartiera con otro hombre? Porque hay un vacío en el hogar, hay una falla en el hogar, hay algo que está funcionando mal. De pronto yo dejé de atenderla, dejé de halagarla, dejé de estimularla, de pronto entré en la rutina, me olvidé que ella tiene esas pequeñas necesidades de alcabuetearle caprichos, tonterías, de decirle que está bonita, de tener atenciones. Pero todas las mañanas que se le va a trabajar, el vecino de la esquina, hola, doña fulanita, ¿cómo está hermosa? ¿Cómo le quedó lindo el cabello? Y la mujer se va a trabajar y dice, llevo ocho días que me acabo de herlar el cabello, mi esposo ni siquiera se ha dado cuenta, y el señor de la esquina está pendiente de mí. ¡Ay, tan lindo! Automáticamente, ¿qué tiene ahí? Un flechazo. Algo está llenando el vacío que alguien está dejando en su vida. Dele el espacio a ese vacío y otra persona lo va a llenar. No importa si es por Facebook, si es por chat, si es por lo que sea. Si usted se levanta con escorpiones o con alacranes o con no sé qué de mal genio, y ni siquiera hay un buen día, pero el portero en el edificio sí es amable y dice, buenos días, ¿qué tal noche pasó? ¿Cómo te sientes? Entonces el portero está empezando a llenar ese vacío, o el jefe, o el compañero de trabajo, o el que sea en la calle. Igual pasa con el hombre. Exactamente igual. ¿Por qué el hombre va a encontrar o va a permitir tener una aventura extraconyugal? Porque algo está pasando dentro del hogar que viene de atrás. Cuando una persona llega al extremo de aceptar, de arriesgar todo lo que tiene, lo que haya construido, lo que haya logrado, por una aventura es porque todo eso viene de atrás. Algo pasó en la relación, algo sucedió, en algún momento se rompió esa comunicación. Entonces la infidelidad conyugal tiene dos eventos. O hace que la relación mejore cuando hay verdadero amor, y eso le ha pasado a muchísima gente. Después de una aventura del hombre, una aventura de la mujer, reestablecen la comunicación, viene la reconciliación. Se puede hablar de lo que no se habló. Los seres humanos somos supremamente raros. Cuando estoy con mi pareja y ella me quiere decir que hay unas falencias, yo no le paro bolas. Usted molesta mucho, usted es muy tóxica, usted es muy intensa. Si el hombre quiere hablar con ella, de las falencias que tiene, viene una respuesta igual. Otra vez a molestar, otra vez con el mismo cuento, otra vez con la misma jartera, pues si no le gusta, mire qué hace. Que ese es el otro problema del diálogo, ¿no? Uno quiere una cosa y no le devuelven piedras, sino toneladas. La persona dice algo y sigue reafirmando ese algo con una cantidad de cosas adicionales. Sea el hombre o sea la mujer, bombardea a la persona, acosa a la otra persona, y eso empieza a tener unas sensaciones horribles. Pero cuando llegó una situación de esas, hay una especie de engaño, aunque realmente nadie engaña a nadie, o hay una relación extraconyugal. ¿Qué pasó? Que hay una separación brusca. Ahora hay un problema grave con eso. Esto tiene un problema también interno, que va a alimentar los problemas que posteriormente va a tener una pareja. Normalmente la gente no tiene la capacidad de sincerarse. La gente va a actuar y va a esconder la acción. Va a cubrir la acción. Bien sea por amigos, por amigas, personas cercanas, que le sirvan o le hagan el cuarto. Que le brinden ese espacio para poder obtener una aventura. Bueno, uno llega, sale con su amiguita, se fue, paseó. El amigo le hizo el favor, el hermano, el primo, el tío, el papá, la mamá. Mami, ¿dónde va a estar esta tarde? Le dice uno a la mamá, mamá, ¿no? Y la mamá, no, mi hijito, tengo que ir a hacer compras, voy a ir al salón de belleza. ¿Y cuánto se va a demorar? Tres horas. Mami, es que tengo que buscar unas cosas que tenía ya en mi cuarto. Mi cuarto está todavía arreglado en la casa, ¿no? Sí, mi hijito, allá está su cuarto todavía. Yo voy a ir por allá a las dos. ¿Súmase a qué hora se va? No, yo me voy por allá a la una. Bueno, mami, yo voy a buscar unas cositas y ahí le dejo algo para que se compre. Entonces ya tengo el sitio, no me voy a ir a moteliar, ni a residencias, ni nada de esa vaina. Tengo mi casa paterna, me fui con mi amiguita, la pasamos rico una horita. Es a mi yo, no sé qué, sí sé cuándo. Y simplemente se acabó ese momento y digo, aquí no pasó nada, nadie se va a dar cuenta. Usted no va a llegar por la noche a decirle a su esposa, siéntese. Hoy pasó esto y esto y esto. No lo va a hacer. Y si es la mujer, la mujer es más discreta diez mil veces más que el hombre. Ustedes recuerdan la historia que he contado muchas veces, ¿no? De la actitud de la mujer espontánea para transformar una situación en otra. Un hombre le dijo a otro hombre, Piles, hermano, que su esposa tiene un amante. El tipo dijo, no, mi esposa es incapaz de eso. El tipo le dijo, bueno, simplemente le digo, su esposa tiene un amante. Eso le quedó sonando al señor y dijo, bueno, tengo que mirar qué hago. Y un día se inventó un viaje. Digo que tenía que irse. Y el amigo lo iba a llevar y le iba al cahuetear y todo el cuento. Esa mañana la esposa muy, muy, muy hacendosa, le arregló la maleta, le arregló todo. Le lloró, le lloró, que te vaya muy bien, lo abrazaba, lo besaba, te amo, no sé qué más, no sé qué más. El caso es que el señor sale de viaje. Y a cabo de unos 20 minutos, entonces la mujer entró al cuarto, cambió su actitud completamente. Ya no existía el llanto, ya no existía nada. Se bañó, se maquilló, se arregló, hizo unas llamadas. Y estaba feliz, contenta. Así pasó todo el día. A la hora de la noche, venía un caballero para su casa. Golpeó, ella abrió, apagó las luces y él, como una sombra, entró a su hogar. Bueno, al hogar del esposo y a la esposa. En bien cerró la puerta, el beso más profundo era el amante. Y se fueron para la alcoba. Pero ocurre que el esposo había logrado escabullirse y se escondió debajo de la cama. Y pudo ver cuando llegaba el hombre, llegaba su esposa, se desnudaban, empezaban a tener sexo. Y él empezó a tener una zozobra interior y se le empezaron a pasar pensamientos sucios por su mente. Voy a matarlos. Voy a no sé qué, voy a sí sé cuándo, voy a no sé qué más. Estando en eso, mal acomodado, de alguna forma la esposa vio los pies. Y entonces cogió al amante, lo miró y le dijo con señas que el esposo estaba debajo de la cama. El amante abrió los ojos asustado. No sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar. Entonces la esposa le dijo, chito. Y empezó la esposa. Ahora, tú sabes que yo solamente te tengo a ti por placer momentáneo. Yo no quiero que vayas a pensar jamás que tengo otros sentimientos para ti. Yo a ti no te amo. Solo que mi amor, mi amorcito, mi esposo que tanto amo, que tanto adoro. Él está tan cansado que a mí me da pena ofenderlo, molestarlo. Me da pena incomodarlo, pero necesito a veces de esto. Y usted tiene que saber que yo a usted no lo amo. Yo amo a ese a mi esposo. Solo que él no me puede complacer porque trabaja mucho. Y empieza esa mujer a alabar al marido. Y el marido, abajo de la cama, empezó a decir, no, uy, qué tan buena mujer la que yo tengo. Cómo me ama. Tengo que reconocer que sí no le puedo dar sexo como ella quiera. Qué pena, qué vergüenza haber hecho esto. Ahora sé cuánto me ama mi mujer. Bueno, al rato el señor se fue. La señora se hizo la tonta. El señor salió a pedirle perdón a la mujer porque la había incomodado. Entonces, ¿qué pasa? Mire, nosotros tenemos una doble moral, triple moral. Podemos hacer muchísimas cosas, pero no vamos a tener la sinceridad de llegar a decir, yo hice esto. Excepto cuando me descubren. Y hoy para descubrir el engaño de una persona, mire, cámaras de video hay por todo lado. Se presentan situaciones incómodas por todo lado. Nadie está exento de que lo filmen, que lo graben. Todo el mundo tiene hoy un teléfono celular con cámara. Miren lo que ha pasado y lo que sale en los videos de YouTube. La esposa que coge al esposo en el momento en que sale de una residencia con la amante. ¿Cómo llegó la esposa ahí a esa hora? El esposo a la esposa. Porque vivimos en una sociedad donde ya no hay intimidad. No la hay. Y eso lo podemos ver en todas las cámaras de video callejeras. Por donde usted vaya, no hay un sitio oculto donde usted no pueda llegar a decir, es que aquí no me van a ver. No, y pasan un millón de cosas, todo se va a saber. Entonces, ¿qué ocurre? Si va a tener un amante, pues lo mejor es que se libere del compromiso que tiene, se libere de la persona. Esté solo o sola. De verdad. Pero tener un triángulo amoroso, los tres van a terminar sufriendo. Entonces, una traición o un engaño o una infidelidad debe ser evaluada con criterio. ¿Qué pasó antes en la relación para que se llegara a ese punto? Siempre. Si ya la situación fue muy grave, sepárese. Pero sepárese con altura. Sepárese con dignidad. No es fácil porque son dos dolores en uno. El dolor de la traición y el dolor de la separación. El perder una ilusión. El perder los sueños. El perder muchísimas cosas. Y el tormento con el que queda la persona. El ego queda muy, pero requete, muy lastimado. Bien sea por un divorcio, por separación, por infidelidad, por falta de tolerancia, por cansancio, por desamor. Por lo que sea, uno de los dos o los dos van a quedar sufriendo en su ego lastimado. Siempre. Se va a sentir muy mal. Claro, me dediqué tres años, cuatro años, seis años, diez años a una persona. Y a cabo de los diez años, se acabó todo ese universo de convivencia, de costumbre, de hábitos. Para uno va a ser un descanso total. Para el otro va a ser un conflicto. Ahora bien, ¿quién sufre más al final de una relación? ¿El que se queda o el que se va? Siempre va a existir eso, ¿no? Uno se queda y el otro se va. No va a llegar el día en que los dos sacan la maleta el mismo día, a la misma hora. Igual llegan dos taxis y cada uno se va para su lado. Va a quedar ese vacío, ese sufrimiento, esa agonía. Y mucha gente, después de la separación, termina embarrando la peor. Piensa en esa liberación que puede llegar al libertinaje. Tiene una cantidad de reproches en la cabeza. Tiene una cantidad de sentimientos cruzados, encontrados. Juzga a todo el mundo. A partir de hoy voy a dedicarme. Voy a jamás volver a enamorarme. Solamente me voy a dedicar a jugar. Me voy a dedicar a cuánta mujer encuentre, disfrutarla y chao. A cuánto tipo me encuentre, a disfrutarlo y chao. Son tonterías. El despecho. El despecho puede llevar a la gente a entrar a un abismo terrible de destrucción. El ego lastimado, el ego adolorido, el ego dañado. Después de una separación, eso es un caos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta situación? Primero que a nadie le importa. Mire, téngalo por seguro que a estas alturas del partido, si usted va a contarle a una amiga, no, es que me voy a separar. Está diciéndoselo a la persona más equivocada porque ya lleva tres separaciones. Ay, mi hija, eso es normal, no le pare bolas, voy a pasar donde belleza, arregle, se le pasa la tusa. Póngase a mirar Facebook. Eso parece un arbolito de Navidad de mucha gente, ¿no? A la gente que le gusta poner su estado sentimental. Casada, soltero. En compromiso, soltera. En compromiso, soltero. Y empieza, ¿no? Y empieza el desfile de fotografías de Facebook. Prácticamente hay una colección, el paseo a no sé dónde con tal, el paseo así se cuándo, con otra persona, con otra persona, con otra persona. Y como todavía queda en las redes sociales, eso no se borra. O sea, muy tenaz cuando uno va a empezar una relación y le llevan el baúl de los recuerdos, de todas las vivencias que llegó a tener esa persona con otras personas. Un listado ni el más tenaz. Y si la persona se pone a escudriñarle el Facebook, venga, ya hace cuatro años. Uy, es que ella decía que el amor de su vida era el compañerito de octavo, siendo niño, ¿no? Pero ella decía, es que es el amor de mi vida. Entonces, ya han pasado no sé cuántos años y el que está leyendo esa vaina siente un ampuñal en su corazón. Oh, yo no soy el amor de su vida. Y así sucesivamente una cantidad de cosas. A ver, la convivencia en una relación pareja es muy complicada. Hoy, hoy, la sugerencia del mundo de la magia, ¿cuál es? No se comprometan en una relación. Si usted tiene una relación, busque la forma que esta relación mantenga la escala del respeto mutuo y del constructo mutuo, no del compromiso. No tenga una relación en la cual usted esté por un compromiso. No lo haga. Porque la única forma que un compromiso no se disuelva o un contrato no se termine es cuando no hay el compromiso y no hay el contrato. Entonces, ¿cómo va a compartir con alguien? Porque esa persona libremente quiere estar conmigo y porque yo libremente quiero estar con esa persona. Pero no por un compromiso, porque el compromiso se acaba, el contrato se termina. Y es mejor tener una convivencia de amantes, no de esposos ni de novios, sino de amantes con unas reglas muy bien establecidas desde el principio. Ahora viene la otra parte. Por favor, la construcción económica de una pareja debe ser individual. Hoy todo el mundo habla del 50-50. Si usted aporta, tú aporta, yo aporto, pues cada persona que tenga su economía, de tal forma que si el día de mañana la relación no se acaba, nos vamos a quitar el problema que está viviendo hoy muchísima gente, tanto hombres como mujeres, en los juzgados de familia, en los divorcios. Entonces, porque mire, después de un matrimonio, el matrimonio católico, una vaina que debería acabarse en este mundo, y después el matrimonio civil, algo que es prudente, que mucha gente lo piense, es una sociedad conyugal de hecho. Ok, la convivencia entre un hombre y una mujer después de tres años, dos años, eso se denomina sociedad conyugal de hecho. Esto ya tiene muchísimos bemoles jurídicos, legales, y todo el mundo debe plantear esa situación. Entonces, ¿qué va a pasar? Que lo que es de ella es de ella, lo que es mío es mío. Y cada uno libremente dice, yo voy a aportar esto a este hogar para subsistir. Yo voy a encargar de pagar el carro, pero el carro es mío. Ok, lo disfrutamos los dos, tú tienes tu carro, yo pago el apartamento, lo disfrutamos los dos, pero el apartamento es mío. ¿Sí se da cuenta? Pero eso hay que dejarlo claro desde antes. No al final del camino. Ese es el primer problema, vaya a mí de cuántas mujeres que están en este momento en un divorcio. ¿Cuál es la respuesta del esposo? Yo fui el que me maté trabajando toda la vida mientras estaba en la casa haciendo nada. Sí, criando a los hijos, lavando, planchando, cocinando, siendo el albañil, siendo la psicóloga, la enfermera, atendiéndolo cuando quería, como quería, por donde quería y donde quisiera. Eso no es hacer nada. Entonces el señor usted no se merece nada. Entonces viene la pelea en el juzgado, ¿no? Primero, separación de cuerpos. Segundo, separación de bienes. Tercero, liquidación de la sociedad conyugal. Cuarto, disolución de la sociedad conyugal. Esa es una vaina que mucha gente la embarra cuando no lo sabe. No es que yo ya no vivo con él, él ya no vive conmigo y hasta ahí llegó el matrimonio y chao. ¿Ya se divorciaron legalmente? No. ¿Ya hicieron separación legal? No. ¿Ya liquidaron la sociedad conyugal? No. ¿Ya disolvieron la sociedad conyugal? No. Ok, si usted mañana se gana una lotería, o dentro de 10 años, o dentro de 15 años, eso sí que le está pasando a mucha gente hoy en día. Muchísima gente que un día con la piedra afuera sacó su ropita de la casa y se fue y no arregló papeles. Y hoy tiene plata. Le fue muy bien, trabajó muy bien, tiene empresa, tiene éxito. Entonces el ex o la ex que no tiene cinco centavos va a ir a meter una demanda por disolución de la sociedad conyugal. Ah, pero es que yo hace 20 años no vivo con ella. Hace 20 años no vivo con él. Me importa un carajo, hay un contrato vigente. Y le van a embargar la mitad. Y así pase lo que pase. Usted tenga 10 hijos con otra persona. Tenga todo lo que quiera con otra persona. Si se casó con esa otra persona es bigamia para la cárcel. Si está viviendo una relación de hecho, pues en otro su ex fue por el 50%. Para que todas esas cosas no pasen es mejor aclararlas desde el principio. Siempre hay señales cuando una relación está entrando en crisis. Todas las relaciones tienen problemas, todas las relaciones tienen momentos de explosión, todas las relaciones tienen momentos de exaltación, de rabietas. Hay una situación muy fácil dentro del mundo de la magia. Coja un almanaque, al igual que tienen muchas mujeres en el almanaque donde van marcando la fecha en que les llega el periodo. Algo que todas las mujeres deberían hacer. En ese mismo almanaque, usted va colocando cuántas veces al mes tiene una pelea subida de tono de 1 a 10 con su pareja o su esposo. O el esposo también. Venga, voy a mirar cómo es mi relación con mi esposa durante el mes. Entonces va a colocar estrellitas negras. Peleamos el sábado. En un momento usted va a colocar la pelea de cuánto fue. Si la pelea fue una discusión de gritos, de 5 minutos, de 10 minutos, bueno, fue una discusión 2. Si la discusión ya escaló a tiradas de puerta, tiradas de pocillos, tiradas de cosa, manoteo y de todo, eso ya está en 6. Si la pelea llegó a un empujón y yo me voy y usted se fue o yo me voy, eso ya es un 8. Si la pelea llegó a las manos, eso ya es un 10, el nivel es muy alto. Entonces durante el mes uno llega y mira su almanaque. ¿Cuántas veces peleamos en el mes? ¿Y de qué nivel son las peleas? ¿Usted tiene hermanos? ¿Tiene hermanas? Que sean más o menos contemporáneos. Ok, le voy a hacer la pregunta. ¿Cuántas veces al mes pelea con sus hermanos o peleaba con sus hermanos? ¿Cuántas veces al mes se agarraban? Porque el uno le cogió los zapatos o el otro le cogió no sé qué, o usted se le puso la ropa a su hermana, o su hermana se puso su ropa, o pasó algo. ¿Cuántas veces peleaban? Pero eso no eran peleas de escala 10. Bueno, entre hermanos puede llegar a la pelea de escala 15, ¿no? Golpes, moretones, bofetas y no sé qué, y agarrones, pero después siguen siendo hermanos. ¿Sí o no? Ah, bueno. La convivencia lleva a que ese tipo de situaciones existan. Ahora tenemos que mirar la cadencia de esa situación. Aparecen estrellitas negras tres veces a la semana. Entre el nivel 4 y el nivel 8. Tres veces a la semana ya es un problema. Algo está pasando en su relación pareja difícil. Son 12 peleas al mes. Luego viene tres días, cuatro días peleando, un día bien. Entonces ya tenemos 16 peleas al mes. Ya estamos viviendo en un infierno. Se está acumulando, condensando demasiada energía. En ese momento lo prudente es tomar ya decisiones, hacer un alto, evitar que eso escale, evitar que haya un problema peor. Y tenga la capacidad y la seguridad y la certeza que no se va a morir por amor. Si llegó el momento de una separación, tendrá unos días difíciles, días de tuza, de depresión. Pero el tiempo, que es un bálsamo, lentamente va transformando las cosas, siempre y cuando usted no lleve el reguero en su alma. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo decían las abuelas, que siempre le hablaban a las nietas y les decían, mientras que usted no sea el que la embarró, váyase tranquila. El problema es cuando uno la embarra y se lleva eso. Al cabo de unos 8 o 10 días empieza a mandar mensajes, quiere reconciliarse, perdóneme, no era lo que yo quería hacer, lo siento, usted es el culpable, usted es la culpable que yo hiciera eso, fuera eso, se culpa la persona. No hay nada que hacer, nada, nada es nada. Entonces, le va a llevar doble sufrimiento. Lo primero, sinceridad. Lo segundo, respeto. Lo tercero, tolerancia. Lo cuarto, valoración de su pareja. Usted está viviendo con otro ser humano. Usted está viviendo con una persona que tiene ilusiones, sensaciones, pensamientos, necesidades, deseos. Debe siempre tratar en un momento de ponerse en los pantalones de la otra persona, en los zapatos de la otra persona. Y por favor, si tienen hijos, evite inmiscuir a los hijos en su problema afectivo. Es que yo no dejo que el papá vea a los niños porque no me da plata. Así él no tenga plata, tiene todo el derecho de ver a los niños. Y por favor, señoras, se lo digo abiertamente a todas las mujeres, dejen la bobada. A ustedes las manipulan el 99% de los hombres con un tema. Le voy a quitar el niño, le voy a quitar la niña, me lo voy a llevar. Y usted deja de vivir la vida y se convierte en esclava de su hijo, en esclava de su hija y en esclavo de su ex marido. Él puede tener toda la vida que quiera. Puede salir, disfrutar, pasear, pero nunca se pone a mirar cómo le toca a las mujeres, separadas, con un niño en brazos y el otro en una camilla, en una sala de espera a las 3 de la mañana porque el niño se le enfermó. Mientras que el señor está ya entrepiarnado, muy rico. Y fuera de que usted lo llama, no le contesta. Entonces, ahí son sus hijos y usted responde por ellos. Pero él vive tranquilo. Y si usted va a empezar a hacer algo, entonces viene la amenaza. Es que le quito al niño, le quito a la niña. Mire, a partir de hoy deje el miedo porque es que él es el papá. ¿Qué tiene que hacer? Mañana por la tarde. Lealista. Ni siquiera es que lealiste demasiado. Hay como por ser buena gente, ¿no? En la maletica se le coloca una prendita de ropa, pero eso como por ser buena gente. Y algo de galguerías. Y se va para la casa de su ex o a la oficina, donde quiera, donde esté. Sin avisarle. Y le golpea. Entonces, cuando él sale, ¿qué quiere? ¿Qué vino a hacer aquí? No, no viene a hacer absolutamente nada. No voy a incomodarle su relación, no vengo a fastidiarlo. Me hace un favor, te gané un momentico, que quería verlo. Y entonces el señor coge el niño. Hola, mi amor. ¿A qué vino? ¿Sabe qué? Este fin de semana cuidas el niño. Lo proteges. Lo atiendes muy bien. Yo me voy de paseo. Estamos. Cuídate. Chao. Usted también es papá. Y eso sí le pido el favor. Apague el celular. Porque se lo garantizo. Que cuatro horas después el señor está desesperado llamándola a ver a dónde va a llevarle el niño. Pero acostúmbrelo desde el principio que sea papá. Es el, mire, el hombre que dice, es que yo le quito al niño. Este tipo no sabe qué es criar. Eso es una vaina. O sea, solo las mujeres tienen esa capacidad, tolerancia, esa energía, ese desprendimiento de poderse levantar a la una de la mañana, hacerle comida al niño porque está muerto del hambre. Vaya a ver si el señor lo hace. Entonces, quítele ese miedo. Quite a los niños de la ecuación, él, ella. Quítelo. Que si le dicen que se lo va a quitar, véselo. Es que me lo llevo. Claro, lléveselo. Yo soy la que voy a venir a verlo cada 15 días. Tengo todos mis derechos. Pero si usted empieza a mostrarle el miedo de que, ay, yo me lo voy a quitar, yo le hago todo lo que quiera, deje de ser esclava de sus hijos. Mire, los hijos hoy por hoy son prestados. No más, por ocho añitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. El primero, el segundo, el tercero. Primero y segundo, usted como que trato de adaptarse a la situación de estar criando un niño. En el tercer año empieza a mirar qué son los niños, monstruos escondidos en potencia. Empieza a dañar todo, a romper todo, a hacer pataretas por todo, a pegarle, a maltratar, a fregar, a subir, a bajar. No son como los niños de antes. No, pero para nada. Ya entre los cuatro y los cinco años la situación se calma un poquito, pero aumentan otras cosas. A los siete años, yo ocho años, el niño ya es independiente. Pues yo hago lo que quiera, pues conmigo no se meta, pues le voy a decir a mi papá, pues y se vuelve un chantajista la cosa más tenaz. Y a los once años la sociedad, las redes sociales, la prohibición del gobierno ahora de educar a los hijos, el niño hace lo que se le dé la gana. Y probablemente a los doce años quiero irme a estudiar a otro país, no le importa a papá, no le importa a papá, mamá, hermanos, tíos, nada. Vaya y mire cuántas niñas de catorce años y chicos de catorce años, en este momento están enviando hojas de vida para intercambio estudiantil en otros países. Porque eso es lo que aparece en las redes internet. Y lo que le dicen a otros amigos, yo me fui, estuve dos años en Alemania, estuve tres años en Australia, estuve cuatro años en Canadá y la pasé del carajo. Entonces usted se quedó ahí, hasta ahí le llegó su hijito. Y si no, y si hay problemas, pues a los catorce años me voy de la casa y punto. Ya no llego a dormir y empieza otro sufrimiento que es más bueno. Cuando los hijos empiezan a crecer, no les importa el hogar y si los amigos, amigos matan hogar. Y empieza a no llegar por la noche y usted se queda pegada y pegado a la ventana toda la noche esperando que llegue. Pero ¿por qué no contesta? ¿Pero por qué no llama? Y ya ha hecho mil quinientas llamadas y se volvió un papá tóxico. Ahí se va a dar cuenta. Lo mejor es que piense bien de aquí para abajo qué va a hacer de su vida. Si está viviendo un problema difícil, si está viviendo un momento cruel, póngale atención a su problema. Si usted es de las personas que está siendo amenazada por su pareja, hombre o mujer, si usted está siendo de las personas que no puede expresar lo que siente, tiene miedo, necesita ayuda y no puede comunicarse, recuerde la señal de ayuda. Dedo gordo de la mano hacia el centro y cerrar la mano encima del dedo gordo. Si no puede hacerlo, tómese una self que se está peinando en el espejo y coloca la mano así y se la envía a una amiga. Esa es una señal de auxilio de que algo está pasando y que usted tiene problemas, sea hombre o mujer. El dedo gordo al centro y lo cubre con los restos de los dedos. Si no lo puede hacer por cualquier cosa, colóquese un puntico de labial en el centro de la mano y coloque la mano abierta. También es una señal de que usted está mal, sea el hombre, sea la mujer y la persona que lo está viendo, si conoce esta señal, puede empezar a actuar para ayudar. Si usted tiene un problema, busque ayuda. Si usted tiene un problema, hable, no le dé miedo. No se atemorice y no se preste para las amenazas. Por favor, sea hombre, mujer o niño o niña, si usted está viviendo una situación de zozobra, busque la forma de tener ayuda, pero no viva en un infierno donde puede terminar muy mal. Bien porque usted reaccione de forma violenta, bien porque otra persona reaccione de forma violenta en contra suya. La situación es precaria, pero es muy importante tener el autocontrol, evaluar y saber en qué momento se deben tomar decisiones radicales. Vivimos en una situación de mucha zozobra, de cambios emocionales, de situaciones muy graves. Esto no es una verdad, simplemente es un comentario a través de la tertulia. Trate de revaluar su vida, replantear, mirar, observar cómo están las cosas. Pero siempre, nunca vaya a perder su control. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos. Feliz fin de semana. Chao. Chao.